¡Suscríbete al canal! más y más abajo del rock, pero esa lluvia terminó, no sabe los rebeldes porque su madre alguna vez lo va a agarrar, el tipo pasó, toda su casa se quedó, y el control en tu cabeza se dejó, la vez que salió te gusta más y más, y no paraba de podiar, 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 y no paraba, y no sabía. La locura es un trato de la pelada Por todo lo traje en la barriga La locura es un trato de la pelada ¡Vos somos rachidrón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!